Bueno, buenísimo está Fabiola que está aquí ahora, señores. La esposa, la esposa de Danilo Carrera, quien besa a Danilo en la novela casi todas las noches, de Pasión y Poder, que como ustedes saben, termina en tres horas mañana aquí en Univisión, y por eso Fabiola, el jueves, perdón, el jueves, este jueves, hoy es martes, el jueves termina, es pasado mañana, y Fabiola, nos hemos estado hablando por texto desde México en varias ocasiones. Así es. Y ya se aprendió tu apellido, lleva tres meses practicándolo. ¿Sí? Sí. No, claro que lo sé. Fabiola Guajardo. ¡Bien! ¡Bien! Bienvenida. Muchas gracias, feliz, de verdad, feliz de estar aquí. Tenía muchas ganas de venir. ¿Cómo es trabajar con Danilo todas las noches en una novela? Increíble, todos los días, de 8 de la mañana a veces 7 de la mañana a 9 de la noche. Increíble, la verdad es que tienen un tesoro aquí. Danilo es una persona increíble, es un gran ser humano, es un gran compañero. Pero se conocieron antes, se conocieron antes. Eso mismo decía su novia antes de que te conociera a ti, Danilo. Oye, dicen que cuando se conocieron se cayeron mal. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, es cierto. ¿Dónde se conocieron? Hicimos un shooting aquí en Miami, estrellas de verano y... Ay, me acuerdo. Ah, claro, yo me acuerdo. Y nos tocó como... A mí me pusieron un camerino y llega él y me dijo, es mi camerino. Y yo, perdón, aquí me dijeron que me sentara mientras. Y en aquel tiempo, Danilo ya estaba pidiendo camerino. No, él lo hace de relajo. No, 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 lo dijo de broma, claro. Claro. Y el que no lo conoce dice... Exactamente. Ay, Dios mío, bueno, ok. No, pero de ahí nos caímos perfecto después. Ahora, ¿cómo fue el primer beso? No, bien. Bien. Pero es igual el primer beso. Yo todavía no me voy a dar el primer beso con Raúl, por ejemplo. No, no. ¿No es tu sueño? No, no. No, no. ¿No nos ha tocado? Ah, claro, claro. Pero cuando no tiene un amigo, o sea, ¿cómo es el primer beso? Nuestro primer beso fue algo especial. ¿Tierno? Porque... Sí, pero ahí te va, ¿por qué? Porque yo tenía un desguince en el cuello y para la escena... De verdad, o sea, ¿no? No, 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 tuve un accidente. ¿Cómo fue eso? Ajá, se me enderezaron las cervicales. Entonces yo estaba muy lastimada con collarín y él estaba preocupado porque me dijo, oye, este... ¿Estás bien? ¿Cómo lo hacemos? Porque el beso era un poco marcado, donde me tiraba al sillón nuestro primer beso. Ya éramos novios, pues, pero era el primer beso en escena. Y lo marcamos y el director dijo, no, ¿cómo? O sea, no es un beso tierno, es un beso de que ya son novios. Un beso fuerte. Exacto. Raúl no sabe... No, Raúl se sabe, Raúl se ha dado besos fuertes. Y... En 11 segundos. Y ya fue así. Ven acá, ya va, Fernando Colunga... ¿Cómo se lleva Danilo con Fernando en la novela? Muy bien. ¿Y contigo? ¿Todos se llevan todos bien? Sí, muy bien, muy bien. Fernando es un tipo... Jorge Salinas... También, muy bien. Para que no te llevas bien con Cochin, por ejemplo, la... La pareja de Danilo... ¿Qué digo, la esposa? No estoy acostumbrada a decir la esposa. ¿Sí? Pero es que la conozco aquí, sí. Ok. Ella está presente, te llevas bien con ella, han salido a cenar juntos. ¿Cómo es la relación? Porque Cochin inmediatamente fue a apoyarlo. Te voy a decir una cosa. No, fue para no perderlo. En México, claro. Llega Cochin a México, me la presenta Danilo, nos caímos muy bien. Y yo me estaba cambiando de departamento y Cochin me ayudó a cambiar mis muebles, a todo. Me llevo excelente con ella, es una gran niña, es una gran mujer. Geraldine va a hacer lo mismo con Marjorie de Suosa, ahora le iba a ayudar a cambiar ese apartamento. No seas lioso, Raúl. La quería mudar para China. No, 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 no seas lioso. Y luego ya peleados Cochin y yo, no, es una gran niña, Cochin. No, y verdad que es segura, es una niña que, o sea, nunca ha habido celos, no ha tenido problemas, jamás Danilo te tiene que decir, ten cuidado. No, es más, yo le decía, oye, subes muchas fotos con muchas niñas, ¿no se pone celosa a Cochin? Para nada. Y me decía, no, ella es muy madura, muy tranquila. Y le decía, Cochin, ¿cómo? Me dijo, ay, no, Fabi, o sea, no pasa nada, es el trabajo, lo entiendo. Ahora, ¿y le gustan las jovencitas o le gustan las mujeres maduras? Porque aquí Danilo como que también le gustaban las mujeres maduras. Sí, había una señora aquí como de 65 que hace las redes sociales que le gustaba mucho, se llama Betty. La Betty la ama. La Betty la ama. ¡Epa, Betty! Te ama y yo también te amo. No, hasta lo que yo sé, le gustan chavitas. ¿Le gustan chavitas? Hasta lo que yo sé. Una pregunta, habla muy rapidito de tu carrera, ¿tú llevas como cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿4, 5 años de novelas? Llevo en México 7 años, estudié 3 años en el CEA y mi primer novela fue Esperanza del Corazón, después Por Ella Soy Eva, después Corona de Lágrimas, Antagonicé después de Que Te Quiero Te Quiero, Te Quiero, después Isai Celan, Yo No Creo en Los Hombres y ahora Gabriela. ¿Qué hacías antes de eso? ¡Wow! Yo vivía en Monterrey, terminé mi carrera de Mercadotecnia y era maestra patinaja sobre hielo. ¿Y tienes novio? Ah, eras maestra. No tienes novio ahora. ¡Chicos! 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 ¡Está sola! ¡Míralo, míralo a todos! ¡Soltera, soltera! ¡Jabiola, un placer tenerte aquí! ¡Me encanta tenerlo! ¡Pasión y poder que termina este jueves en Univisión aquí en 3 horas! No nos la pueden perder. Estamos conectados al agua del jacuzzi para invitarte al jacuzzi. ¡Muchas gracias! ¡Con agua cálida y ya regresamos!